¿Quieres hacer video lyrics de este tipo en Filmora? Quédate que te enseñaré a hacerlo. Lo primero que harán será buscar la canción en YouTube que deseen. Yo por ejemplo elegiré esta. Una vez hecho eso, buscarán la letra de la canción en Google. Les recomiendo que la busquen en Genios. Y ahora abren otra pestaña y ponen en el buscador Convercase.net. Y copian y pegan toda la letra I. Y le dan a Upercase. Esto hará que se ponga todo en mayúsculas. Y van a Pinterest, donde buscarán alguna foto o imagen que más les guste para el fondo de su video. Pueden hacer búsquedas como Aesthetic Boys, Chicas Aesthetic, Aesthetic Dark, etc. Esto depende un poco de la canción también. Yo elegiré esta foto y la descargo. Y arrastramos la foto que descargamos hacia Filmora. Si no se van a Descargas, la buscan ahí y la arrastran también. Ajustan la duración de la imagen con la canción y luego, lo que haremos, será mantener presionado sobre la vista previa y tirar para abajo la imagen. Y nos aparecerá como un ganchito que es para rotar la imagen. La rotan hasta que quede bien derechita. Y ajustan la imagen como más les guste. Yo la dejaré así. Ahora presionan doble clic sobre la imagen en la línea de tiempo y les abrirá esto, donde se van a ir a Composición y le bajan el brillo a un 80% más o menos. Ahora lo que haremos será agregar la letra de la canción. Para eso, vamos a la parte de Títulos y seleccionan el de Basic 6 o el de Por Defecto. Yo elegiré el de Por Defecto. Me gusta más. Ahora daremos doble clic en el texto en la línea del tiempo y esperen que hago más suma en la línea del tiempo y pongo esto acá. Ahí está. Bueno, daremos clic en Avanzado. Y en la parte de la izquierda van a poder cambiar el texto y van a poner el título de la canción, el nombre de la canción. En la parte de arriba van a poder cambiar la fuente de la letra, le ponen la que más les guste. Yo dejaré esta. Y ajustan el tamaño también. Ahora cerramos dando OK y cerramos esta parte también, dándole a OK. Y nos iremos a Transición, donde nos aparecerán todas las transiciones que podemos poner. Yo les recomiendo que pongan una de estas dos, o Disolver o FAD. Y el que eligieron no arrastran al texto en la parte del principio y del final. Luego, dan doble clic sobre la transición y les aparecerá esto, donde en Duración vamos a poner un segundo. Así en el del final y en el del principio. También pueden poner la transición en el principio del video para que quede de esta manera. Luego de eso, se van a ir otra vez a Títulos, otra vez van a elegir el texto por defecto, e irán a Avanzado, donde aquí configuraremos las propiedades de nuestra marca de agua, pondrán el nombre de su canal, con el tipo de letra que más les guste, y lo pondrán en alguna esquina o en algún lugar que no moleste de la pantalla. Una vez hecho eso, le darán a OK y suben el texto de la marca de agua una línea más arriba, y lo arrastran hasta que se acople y dure lo mismo que la canción. Si quieren, pueden ponerle la transición que pusimos a todo hasta ahora XD. Y bueno, ahora van a Títulos y ponen otro texto y lo ajustan un poquito, por ahí más o menos, porque empezaremos a escribir la letra de la canción. Vamos a dirigirnos a Google, la pestaña que habíamos abierto de Convercase.net, y copiamos dos líneas de la canción y la pegamos en el texto que acabamos de poner. Ponen algún tipo de Arial u otra fuente que les guste, esto queda todo a su disposición como quiera hacerlo cada uno, este video es una guía de cómo hacer este tipo de videos, si ustedes quieren pueden cambiar las letras a su gusto, poner más grande, más chico, poner negritas, etc. En, ahí queda bien, lo dejaré así. Y le voy a poner la transición de disolver, y le voy a dar doble clic y poner un segundo de duración al principio y al final. Como ven ahí me quedó muy largo el clip, lo acorto y lo termino justo cuando termina de decir la frase. Y así con el siguiente, copio y pego este último texto, y lo único que tienen que hacer es cambiar las frases por las dichas y ajustar la duración. Y bueno, eso sería. Repiten el proceso hasta que termine la canción y quedaría. Así me quedó a mí. Repiten el proceso hasta que termine la canción y quedaría. Espero que les haya servido el tutorial. Si fue así, considera suscribirte y dejar tu me gusta que me harías muy que te feliz. Nos vemos en un próximo video. Chao. ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones!